quieres aprender a tejer esta flor a crochet pues quédate para ver el vídeo vamos a empezar haciendo un anillo mágico para ello recuerda dejar este cabo en esta parte enrolla la hebra en tu dedo te metes por aquí por esta hebra coges la siguiente la sacas giras y aquí te aguantas y vas a coger este anillo la hebra que viene del ovillo y vas a hacer una cadena ya tienes el anillo mágico cerrado ahora dentro de este anillo tienes que tejer seis puntos bajos para el punto bajo te metes dentro del anillo coges hebre la sacas tienes dos hebras en la aguja coges hebra y cierras esas dos ya tienes tu primer punto bajo siguiente te vuelves a meter en el anillo coges hebra la sacas tienes dos coges hebra y cierras estas dos dos otra vez dentro del anillo coges hebra y sacas coges hebra y cierras estas dos ya tengo los 6 1 2 3 4 5 y 6 esto no cuenta como punto esta es la hebra que viene del ovillo que tienes 3 1 2 y 3 puntos bajos dentro del anillo mágico te queda por hacer la mitad 3 más ahora coges tu anillo mágico esta hebra y lo cierras tirando de esta hebra así has visto así se te forma este anillo y ahora te vas a ir al primer punto a este te vas a meter coges hebra y esa misma hebra que has cogido la pasas por el bucle del ganchillo ya tienes tu primera vuelta que sería el centro de la flor tira de la hebra cortas y ahora para hacer los pétalos vas a irte a cualquiera de estos puntos no importa en cual lo importante es que te metas cogiendo el punto completo las dos partes y aquí vas a hacer un nudo corredizo vas a coger esta hebra que viene del ovillo y la vas a pasar así y ahora una vez lo tengas aquí posicionado coges y haces un punto raso ahora vas a subir con dos cadenas 1 y 2 y en este mismo punto vas a hacer un punto alto para el punto alto coges hebra te metes en el punto que quieres hacerlo coges hebra y la sacas tienes tres hebras tienes tres hebras en el ganchillo coges hebra cierras dos injera y cierras dos ya tienes un punto alto dos cadenas y un punto alto dentro del mismo punto y ahora en el mismo punto en este en ses de no en este mismo vas a hacer otro punto alto coges hebra, te metes, coges hebra y sacas tienes 3, coges hebra, la pasas por 2 coges hebra y cierras estos 2 tienes las 2 cadenas, 2 puntos altos y ahora vas a hacer 2 cadenas más y te vas a ir al mismo punto te vas a meter ahí, vas a coger hebra y esta misma hebra que has cogido la sacas por ese punto con un punto deslizado ya tenemos nuestro primer pétalo tenemos que hacer un total de 6 uno en cada punto bajo te vas al siguiente y la secuencia de cada pétalo es te metes en el punto, coges hebra y sacas un punto raso empiezas con un punto raso y aquí subes con 2 cadenas en el mismo punto vas a hacer un punto alto como te acabo de explicar antes otro punto alto recuerda coger hebra, te metes en ese mismo agujero coges hebra, cierras 2 coges hebra y cierras 2 ya tienes las 2 cadenas de subida el punto deslizado, las 2 cadenas, punto alto, punto alto vuelve a hacer 2 cadenas te metes en el mismo punto y cierras con un punto deslizado segundo pétalo ahora muévete al siguiente aquí si te da un poco de lío porque está este punto que hemos cerrado cuenta, llevas 2 aquí sería el tercero, cuarto, quinto y sexto no lo hagas aquí porque se te va a soltar hazlo en este y esta hebra la dejas detrás para ir enganchándola y así que no se te abra la dejas así entre medio de la hebra para ir cerrándola punto raso coge hebra y pasas por la que está en el ganchillo ya estamos posicionados en el siguiente punto aquí, recuerda empezamos secuencia 2 cadenas 2 puntos altos y terminamos con 2 cadenas ahora el primer punto alto en el mismo punto cogiendo esta hebra para ocultarla ya tengo 3 cadenas en el ganchillo 3 hebras, perdón cojo hebra cierro estas 2 cojo hebra y cierro estas 2 primer punto alto el segundo lo mismo cojo hebra me meto cojo hebra y saco cojo hebra, cierro 2 cojo hebra y cierro 2 ahora 2 cadenas y estas 2 cadenas las voy a cerrar con un punto raso así vamos formando nuestra flor ahora siguiente punto ahora siguiente punto este me voy ahí me meto cojo hebra hago un punto raso punto deslizado que es lo mismo 2 cadenas 2 puntos altos y 2 cadenas para punto alto coger hebra te metes en el mismo punto coges hebra y sacas tienes 3 coges hebra sacas por 2 coges hebra y sacas por 2 otra vez cojo hebra me meto cojo hebra y saco cierro 2 cojo hebra y cierro 2 ahora 2 cadenas 1 y 2 y me meto aquí y con un punto deslizado cierro el cuarto pétalo me faltan 2 como puedes ver aquí tengo 2 puntos 1 y 2 pues esos son los puntos que tengo que trabajar ahora lo mismo me meto aquí cojo hebra que viene el ovillo cierro con punto deslizado 2 cadenas cojo hebra me meto en el mismo punto y hago un punto alto cojo hebra cierro 2 cojo hebra y cierro 2 vuelvo a coger hebra me meto en el mismo punto cojo hebra tengo 3 cojo hebra y cierro 2 cojo hebra y cierro 2 2 cadenas punto alto punto alto y faltan 2 cadenas y en el mismo punto me meto cojo hebra y esa misma hebra que he cogido cierro con un punto deslizado para unir las 2 cadenas subimos con 2 hacemos 2 puntos altos y cerramos con 2 para hacer cada uno de los pétalos el último pétalo me meto cojo hebra y esa hebra la saco ahora hago 2 cadenas cojo hebra y me meto en el mismo punto hago punto alto y voy a hacer otro punto alto cogiendo hebra me meto dentro cojo hebra tengo 3 cierro 2 cojo hebra y cierro las últimas 2 ahora 2 cadenas para terminar me voy aquí con punto deslizado tira de la hebra corta y lo que tienes que hacer ahora es esconder los hilos tira del centro del anillo mágico para cerrarlo que a veces se abre un poquito y lo que hay que hacer ahora es esconderlo esconder las hebras cojo tu aguja lanera enhebra la aguja y así rapidito yo lo que hago es me vengo hacia atrás me voy el siguiente ahí mira aquí podemos hacer un nudo directamente así lo vamos a asegurar un poquito más aquí le voy a hacer un nudo y ahora me voy a ir escondiendo por donde pueda y por donde me apetezca y vea que queda bien lo voy metiendo así para esconder la hebra y asegurar la flor también así ve escondiendo cada una de las hebras si te ha gustado este vídeo ya sabes que me va a apoyar mucho que me lo dejes en comentarios que me dejes tu opinión o cualquier mensaje que quieras escribirme que me dejes un like te suscribas si todavía no estás suscrita o suscrito al canal que me hace muchísima ilusión que cada día seamos más creadores y creadoras que compartamos tanto en redes sociales como por aquí por youtube y serte de ayuda para que puedas crear tus proyectos diseños a crochet o macrame pues así continúa y ya sabes que si haces tu flor con este tutorial me va a encantar que me etiquetes en redes sociales como crear con alma para ver tus trabajos que siempre me gusta mucho compartir con todas vosotras y todos vosotros un saludo y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!